¿Cómo invocar los monstruos del Extra Deck? 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 Los monstruos XYZ no tienen nivel, tienen rango. Entonces como pueden ver, está a un lado diferente las estrellitas y las estrellitas son negras también. Entonces Castell nos pide dos monstruos niveles 4. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener en nuestro campo dos monstruos niveles 4. Entonces vamos a invocar a Silver Gadget de modo normal, cuyo efecto es que podemos invocar otra máquina de luz, si no estoy mal, desde la mano del cementerio. Eso solo tiene que ser una máquina ni siquiera de luz, oportuna. Entonces invocamos especialmente desde nuestra mano a Secret Wyvern. Y la diferencia que tiene esto de otros tipos de invocaciones es que los materiales que usamos no se van directamente al cementerio, sino que los ponemos en la zona extra que vamos a usar y encima ponemos nuestro monstruo XYZ. Y estos dos quedan como materiales, entonces nos tenemos que imaginar al monstruo. En la serie lo que hacían era que mostraban al monstruo y el monstruo tenía como unas estrellitas volando alrededor, que en realidad se traducirían como los materiales que tiene para poder hacer sus efectos. Entonces Castell tiene dos efectos. El primero es que descartando un material, o sea, haciendo esto, el cementerio y el material, puedo seleccionar un monstruo o carrera en el campo y cambiar esa posición. Entonces si estaba en defensa se pasa ataque y si estaba en ataque se pasa defensa. Pero digamos que no quiero utilizar ese, sino el otro efecto. El otro efecto de Castell es que descartando dos materiales, selecciono una carta en el campo y la mando del campo al deck de mi oponente, pues al campo al deck. Entonces si tenemos monstruos que no pueden ser destruidos o cosas así que nos tiene el oponente y nos están pegando muy duro, con Castell es una forma de librarnos. Entonces tenemos que ver los monstruos desde el extra de aquí, en especial los XYZ, como sacrificios para un mejor bien, para un bien mejor. Entonces lo que estamos buscando es diferentes oportunidades o diferentes tipos de situaciones en las que nos vamos a encontrar que nos pueden llegar a molestar en los duelos. Como por ejemplo monstruos que no pueden ser seleccionados, entonces hay XYZ que pueden devolverlos a la mano sin seleccionarlos y lo mismo que sincronías. O por ejemplo destrucción de magias y trampas, destrucción de cartas en el campo, descartar cartas en mi mano para jalar dos, que es un recurso súper importante el tener cartas en mano, o deshacerse de cosas en el campo sin destruirlas. Entonces no podemos tener como miedo al cambio. Estos tipos de monstruos que no habíamos visto antes son muy importantes para el juego y es importante que lo sepan y que los conozcan y que aprendan a jugar contra ellos. Espero que les haya gustado el video y les haya sido muy útil. Y los venimos a trabajar siempre. Suscríbanse al canal.